Vamos a marcarle a este numero malito que les prometi Y pues ese numero lo saque de un video de Dross Es un youtuber muy famoso Y pues nada vamos a proceder a marcar y pues a ver si es verdad lo que se dice de ese numero Bueno vamos a entrar al telefono Y pues este numero que les estoy marcando ese es el supuesto numero malito Pero vamos a ver si es verdad Creo que la lada es de Uta parece Pero no se de que pais sea ese lugar Y pues nada vamos a proceder a marcar Aunque les digo que tengo un poco de miedo la verdad Pero bueno vamos a intentarlo Ya esta marcando amigos Ya esta marcando Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa A ver si es verdad todo lo que dicen Nada mas me esta diciendo desvio de llamadas Vamos a intentarlo otra vez Pues sinceramente yo creo que es mentira esto Pero pues vamos a intentarlo Dice que marcación no disponible Vamos a intentarlo por tercera vez Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Oh amigos, que acaba de pasar Si es verdad Ah, no lo puedo creer Espero y no me arrastren Estos cuates que De los que es este número Pero bueno amigos Si es verdad, vieron que es verdad Pues nada ya Aquí acaba el video Soy Jorge Gijón Y pues tengo miedo ahora Adiós